Yo tengo un pollito que se llama Iván Cuando está contento ríe sin parar Pío, pío, ca, ca, ca Pío, 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 ca, 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 ca Yo tengo un pollito que se llama Iván Se ha caído al suelo y se ha puesto a llorar Pío, pío, guá, guá, guá Pío, 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 guá, 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 guá Pío, pío, ca, ca, ca Pío, 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 ca, 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 ca Yo tengo un pollito que se llama Iván Que se está comiendo un cacho de pan Pío, pío, ñam, ñam, ñam Pío, 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 ñam, 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 ñam Pío, pío, guá, guá, guá Pío, 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 guá, 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 guá Pío, pío, ca, ca, ca Pío, 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 ca, 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 ca Yo tengo un pollito que se llama Iván Con su amigo Pato se ha puesto a cantar Pío, pío, la, la, la Pío, 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 la, 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 la Pío, pío, la, la, la Pío, 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 la, 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 la Pío, pío, guá, guá, guá Pío, 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 guá, 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 guá Pío, pío, guá, 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 guá